Debe haber una canción que no me recuerde de ti Debe haber algún amor que me quede de emoción Como tú lo hacías Y para ya no soñar en ti Debe haber algo que me ayude a olvidar Que ya terminamos el recuerdo de tu amor Y de aquí en mi corazón Y de aquí en mi corazón Y no sé cómo disimular lo mucho que te quiero Debe haber algún lugar donde no puedo escuchar Pero no lo puedo encontrar Y más y más te extraño Y de aquí en mi corazón Y me hace llorar Y no sé cómo disimular lo mucho que te quiero Debe haber algún lugar donde no puedo escuchar Pero no lo puedo encontrar Y más y más te extraño Pero no lo puedo encontrar Y más y más te extraño Que ya no sé cómo disimular lo mucho que te quiero